Yo soy acompañante terapéutico, trabajo todo lo que es salud mental, discapacidad y adicciones, soy estimuladora temprana, tengo ocho formaciones en lo que es rehabilitación neurológica y soy masajista, terapeuta holística, maestra en Reiki y bueno, estoy terminando todas las formaciones de lo que es constelaciones, registros akáshicos, todas estas terapias alternativas que vienen a sanar, vienen a conectarnos con nuestro propio ser. Hablamos de distintas terapias, contanos específicamente estas que estás haciendo en este momento que son unos masajes pero diferentes a lo que uno tradicionalmente conoce. Bien, si, en realidad es la sesión de masajes que está orientada también a ser terapéutica, a brindar este espacio muy importante que a veces la gente necesita también del masaje y esto de poder encontrarse con uno mismo, más que el masaje. El masaje también es una terapia de conexión, ayuda al cuerpo pero también nosotros conectamos desde otro lado. Entonces, en mi espacio la terapia se transforma en una terapia terapéutica donde se usan piedras, donde se usan cañas de bambú que son todos canalizadores de energía también, renovadores energéticos, estimulantes porque usamos el aromaterapia, hice formación en aromaterapia, hice todo lo que es maderoterapia y también aplico la musicoterapia. Son todos estimulantes de los neurotransmisores y en combinación con el masaje ayudan a nuestro ser y a este equilibrio del que yo siempre hablo que es cuerpo, mente y alma. Antes de hacer la nota hablábamos de la necesidad de la gente de ser escuchados. ¿Se acercan a buscar ese oído que los escuche a través de este tipo de terapias? Sí, en mi experiencia y en lo que tengo de trayectoria, esta necesidad de que solo del otro lado sabemos que hay alguien escuchándonos. Gracias porque soy yo cada vez que llegan y poder transformar a veces situaciones que nos frenan en la vida, que nos paralizan o en aquellas situaciones que quedamos sin darnos cuenta y en conjunto hacer una co-construcción y poder verlas lo más positivo posible. Hay personas que les cuesta mucho abrirse. A través de la terapia encuentran esa puertita para abrir a lo más profundo, a lo más íntimo. Sí, hay un trabajo que uno se da cuenta, hay una cuestión de percepción de energías que también en mi caso tengo por todas estas terapias que se hacen y las formaciones que tenemos y hay un trabajo que se hace más despacio, no tiene que ser un trabajo invasivo, cuidadoso, muy amoroso y la persona llega a la necesidad de poder exponer aquella dolencia y aquello que le pasa. Decías Andrea que hace muy poquito que estás acá pero realmente la gente te ha recibido de la mejor manera y que los turnos están casi todos cubiertos. Sí, estoy muy agradecida. Yo te dije que iba a agradecer, soy muy agradecida, me emociono. Sí, también forma parte de una sanación personal, ¿verdad? Sí, no me molesta emocionarme por una cuestión de que yo siempre digo que hay que expresar lo que nos pasa. Es muy emocionante la recepción de la gente, la evolución de la gente. Yo me vine con muchos miedos, nosotros venimos de Santa Fe, en realidad yo soy norteña y estoy muy agradecida porque la gente me eligió. Y porque la gente me elige y me va a seguir eligiendo, la verdad es que estoy muy sorprendida. Nada, solo agradecer e invitarlos a que los voy a seguir esperando, que los espero, que los conozcan. Y contame cómo trabajás, cuánto dura un turno, cuál es tu dirección, el teléfono, para que la gente pueda ya ir reservando con mucha anticipación ese turno para poder hacer las distintas terapias. Bien, yo estoy en San Carlos Sur, calle Moreno 639. Bueno, con esto del protocolo. Y bueno, casi siempre trabajo con turnos coordinados por una cuestión de espacios también y porque se renuevan, digamos, los elementos. La terapia dura aproximadamente una horita y media. Siempre el masaje es cuerpo completo. Nuestro cuerpo habla y habla completo y necesita una atención siempre completa. Así que trabajamos el masaje completo. Las sesiones siempre pasan en el Reiki. Y bueno, trabajo, digamos, en estos momentos acá, de lunes a viernes. Y mi teléfono es 342-1551-999-64.